Solo en tu boca yo quiero acabar Todos esos besos que te quiero dar A mí no me importa que duermas con él Porque sé que sueñas con poderme ver Mujer qué vas a hacer, decídete pa' ver Si te quedas o te vas, si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso yo te haré acabar Ese sufrimiento que te hace llorar A mí no me importa que vivas con él Porque sé que mueres con poderme ver Mujer qué vas a hacer, decídete pa' ver Si te quedas o te vas, si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies ¿Quién es el que te quita el frío? Que vas conmigo, rumbiamos, con él lloras casi un río Tal vez te da dinero y tiene poderío Pero no te llena tu corazón, sigue vacío Pero conmigo rompe la carretera Bandoleras en tu vida hay algo que no sirve Sácalo pa' afuera A mí nadie te frena la super guerrera Yo sé que tú eres una fiera, dale Sácalo pa' afuera Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso Yo quiero acabar Ese sufrimiento Que te hace llorar Y conmigo te duelen los pies Y conmigo te duelen los pies Ch DE LUEN Y conmigo te doy mi amor Y conmigo te doy mi amor Estas sonrisa FL prescription Les pesos Mité ¡Suscríbete! 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 Me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era Por amarte a tu manera Me olvidé hasta de serio De mi frenaste es verdad La mejor versión de ti No le he merecido yo Reconozco cada fallo Estropeé tu corazón Por complejos de ser rey Mi forma devastadora Ignoraba tu corona Y hoy se cambian los papeles Acabó mi suerte Los llantos que he causado Los pago con creces Por mi dictadura Por mis idioteses Termino en un remix Sufriendo por perderte Es que estoy aquí Observando la mejor versión de ti Es el karma de la vida Bien lo que me toca Hoy que ya eres mía Yo te haré a mi esposa Malgaste tu tiempo Arruiné tu cuento Tú fuiste demasiado Y yo poca cosa Y a ti estoy aquí Observando la mejor versión de ti Yo te hice sufrir Tú viviste la peor versión de mí Y yo te haré a mi esposa Y yo te haré a mi esposa Pero me llegó el momento Hoy que no te tengo Hoy que no te tengo Tengo tantas cosas Tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar Un poco más ladrosa Por favor no me insistas Tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples Lo que me prometes Y ahora estoy aquí Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de ti Nadie estoy aquí No merezco la mejor versión de ti De ti De ti Maldito sentimiento Ya no necesito otro beso Uno de esos que tú me das Está lejos de ti el infierno Está cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo digo cuándo te vas Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola ¿Para dónde vas? ¿A dónde vas? Mira en poca ¿A dónde vas? Si me bailas me lo da todo Ya estamos solos Y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito A la X y la suma Te quedas pequeño en la luna Aunque te alejo Tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar Solo te aviso a ti Siente que hubo otra vida De tu agua, baby Conocerte de mí Lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo a la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero No quiero que me atrevese Uno de esos que tú me das Está lejos de ti el infierno No, tan cerca de ti es mi paz Es que amo siempre que llegas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes solo ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Fumas como si Te fueran a echar por fumar Y bailas como si Que se movería un dios al bailar Y besas como que Siempre hubieras sabido besar Y nadie a ti A ti te duro Que enseña lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo a la ciudad Y si tú me perdes El tiempo puedo doblar Y el cielo puedo amarrar Y dártelo entero Ya yo necesito drogas Uno de esos que tú me das Hemykekekekekekekekekekekekekekekekekekekekese